¡Suscríbete! 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 Subí al cielo y hablé con Dios Y yo confesé con todos los santos Y confesé con los santos Y que motivo le doyó Y a los santitos del cielo Pa' que yo te quita tanto Y su casta me sabe la gloria Y su forma de calar A lleno Y tiene que pasar la historia Ay querida mamá Abuelo, volte conmigo Y a la venta madero Conmigo Y a la venta madero Conmigo Y a la venta DE GM Y sere